Mensaje recibido el 18 de enero de 2019. Es imperante, oren por Estados Unidos. Sus días de prueba son próximos y su maldad se extiende al mundo. El mal se anida allí y determina planes para ejecutar sobre el mundo. A escondidas lanzarán unas armas que hacen enfermar a los seres. Lo hacen sobre mis hijos más pobres, puesto que allí no tendrán ciencia para entender ni explicar lo ocurrido. Dirán en la tele que es un virus nuevo y misterioso y que se debe a la poca higiene y mala salud. Centrarán la atención de todos en la salud para angustiar y llevarlos al miedo. Seres enfermos acudirán al harto para ser sanados. Dios obrará milagros. Los quieren enfermos y débiles para imponerles lo suyo. Ser marcados, rastreados, monitoreados. Ya existen estos planes, hijos. Publicad esto para alerta de los míos, para que sólo acudan al alto y dirijan sus miradas hacia mí. El arrepentido y afligido encontrará morada en mis brazos y se regocijará volviendo a su Padre. Perdono a todos, enseguecidos por el mal y siglos de pecado. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, hijitos, y ocuparán su lugar en el cielo. Dios, al momento de crearlos en su seno materno, creó un lugar en el cielo para su regreso. Añoro tener a los míos de vuelta en casa. Mis ovejas gozarán de plenitud y amor perpetuo. Eso que añoran y buscan en la tierra sólo lo sentirán a su encuentro conmigo y aquí en este lugar celestial donde todos encontrarán la paz y alegría verdadera. El alto todo lo abarca aquí y gozarán de mi presencia. Plenos estarán con sus más amados. Sí, aquel que me acepte vivirá la eternidad con los suyos a mi lado. Incluso sus talentos serán guardados para su vida aquí.